que tal amigos como están nosotros andamos aquí ya comenzando esta aventura por aquí estamos en el desvío hacia hacienda vieja morales así creo que se llama estamos ya iniciando y nos vamos a ir por esta carretera pasar por santa rita las tapias san miguel ingenio el pinar de allá para hasta allí conozco yo bonito todo esto aquí miren así es de que allí nos vamos a ir y vamos a ir haciendo un par de tomas en lo que en lo que en lo que podamos porque la misión es llegar hasta el pinar como es perdón hasta el pital por este lado pero quién sabe si podramos o podamos pero la idea es esa llegar hasta llegar hasta el cerro el pital a ver si dios nos concede la oportunidad bueno ahí no es nuestro amigo jeremías ahorita nos dijo que le hiciéramos aunque sea unas pocas tomas de aquí de cantón santa rita y la verdad es que no llevamos mucho tiempo pero aunque sea una unas tomas de aquí de la entrada le vamos a hacer al camarada ya que estamos lejitos para donde vamos todavía y la calle aquí para arriba pues no se ve muy muy que se diga pero andamos buenas motos para eso y aquí estamos en lo que es la entrada a santa rita les digo otro día vamos a venir con más tiempo porque este caserío este cantón aquí van a encontrar casas como tipo aquella que está allá casas increíblemente bonitas lujosas este este cantón aquí es una verdadera joya la verdad otro día más venir con más tiempo porque pues como les digo andamos un poco llegar al pital no está fácil y es la misión que llegamos pero ahí estamos mire amigos jeremías aunque sea una toma de la entrada y otro día más venir con más tiempo a ver estas increíbles mente preciosas casas que hay ahí así que ahí estamos saludos y bendiciones para todos los habitantes de santa rita bueno señores ahora si estamos ya miren prácticamente 100% en la naturaleza qué bonito bonito está acá de veras ya ya se ven puros pinos miren quería hacer unas tomas y por san miguel pero nos venimos de pasado y pero de verdad les digo que qué increíble ya estar aquí es como no sé cómo estar en otro país porque yo no estoy acostumbrado a ver pinos llámenme indio indígena como ustedes quieran no me importa pero yo no estoy acostumbrado a ver esto entonces estar a la par y estar rodeado de árboles de pino como ese para mí es algo que o sea me siento como en otro país pues ya me siento como en suiza y estas son secuoyas estas son así se llaman secuoyas son árboles de ocote tienen ocote en todo el centro todo su corazón es de ocote o sea que el ocote que nosotros recogemos allá abajo llega de no de estas montañas porque el empa pasa más para allá pero sí es casi lo mismo y como les digo lo primero que uno puede notar acá es el cambio en la temperatura un cambio en el clima totalmente increíble y todavía nos falta un buen para llegar al al final 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 no como el mero no pero ya estamos bastante elevado de verdad que está chulada aquí yo ya había venido habíamos venido a jugar pero nunca nos había quedado tiempo de detenernos de verdad que ver tanto ver tanto pino para mí no es muy normal y es eso que están acá si no me equivoco y si la suerte me ayuda creo que son árboles de mamey si no no me equivoqué creo pero son parecidos pero que de verdad que que cambio a donde yo vivo acá un cambio increíble y miren hay una secuoya seca y ya se le puede extraer los cortes miren qué cambio en la en la vegetación es increíble como digo ya había venido pero no me había quedado tiempo de bajarme pues a ver cómo estaba el rollo y miren aquí hay unos frutos que sepa las iguanabas que son miren uy no queremos ver ese hombre lo voy a poner que desgracias el zoom quiero por dios bendito y por qué no me lo das teléfono miren esos frutos que están ahí quien sabe qué clase de frutos eran que andamos en tierras ajenas a nuestros conocimientos bueno señores hemos llegado a canadá estamos aquí en vancouver no de verdad que les digo que es como no sé no he ido a canadá pero pero las fotos y los lugares que he visto se ven así y como les digo este llámenme bobitos y quieren como quieran pero no saben qué emoción para mí estar es que miren esto es increíble de verdad que en el salvador existan lugares así como éste es para mí es algo como surreal no sé como les digo llámenme como ustedes quieran se los acepto pero para mí es algo increíblemente emocionante ver tanto pino allá donde yo pues abundan más las piedras que estos árboles y están llenos de piñones esos piñones tienen unas semillas bien buenas y acá está haciendo mucho viento y es normal de lugares como éste pero qué increíble la verdad como zoom chifla el viento sólo este lugar ya valió la pena todo el recorrido que está lejecito y el pital pues ahí es mucho más helado pero qué emoción de verdad estar aquí como les digo ya había venido pero no me había tomado el tiempo para para disfrutar así como ahorita qué increíble de verdad el clima aquí se siente tan bueno vamos a hacer una miniatura aquí qué chulada qué chulada qué chulada estamos lejos todavía para dónde vamos pero ya hasta aquí ya valió la pena haber llegado cómo chifla el viento pues miren qué barbaridad qué bonito yo no sé tal vez muchas personas dirán este por lo que se asusta nada pues recuerden que para yo primero que yo amo la naturaleza y estar tan cerca de estos árboles que significan tanto para mí por por el locote que recolectamos abajo es muy bonito y qué chula de clima la verdad como chifla el viento aquí y miren lo mejor es que esto aquí se da de forma natural y esto es lo que les digo de acá ha llevado ocote la gente acá está la brea acá está la brea del ocote para que vean que no les miento pero no todo el corazón es ocote algunos tienen más algunos tienen menos y así este quizás no tenía todavía qué chulada yo aquí viniera a poner una gran hamaca en dos de estos árboles mira aquí viniera yo a poner una hamaca me siento como sapo en posa nueva aquí donde ando ahorita con todo el respeto a las personas que viven en la ciudad pero para mí este es mi ambiente incluso se puede dormir sobre las hojas miren qué qué suavecito hasta las chicharras cantan distinto aquí oigan tienen diferente el pitillo la cornetita el violincito que tocan la trompeta que tocan se oye diferente aquí está bonito para traerse para venirse a pasar la luna de miel uno con la con la recién casada qué secollas miren esas están pero altísimas y están gruesísimas estas están llenas de ocote al medio qué bonito estos bosques de verdad imagino cuántos animalitos hay acá qué chulada mi respeto y mi admiración para esta gente que viven acá porque bueno me imagino que estas son áreas protegidas o quién sabe pero esto se ha mantenido así por muchísimos años y no cambia y eso es muy muy importante vamos a ir a comernos una pupusa porque ya nos dio hambrita estamos lejos todavía nos cuentan que por aquí hay varias cabañas a las que uno puede venir a pasar la noche creo que la próxima misión va a ser esa venir a pasar noche nos queda pendiente Montecristo porque no dejan subir en moto pero al rato nos vamos en carro porque allí si queremos conocer también con todo nos queda pendiente esa aventura qué clima tan delicioso tan tapeado y bueno faltaba el mero mero bosque de pinos aquí ya me siento en Canadá bueno más allá que Canadá aquí ya me siento como en Groenlandia como en no sé por allá por Noruega los países nórdicos así me siento ya qué increíblemente hermoso este bosque de pinos vemos qué precioso de verdad esto sí esto sí está increíblemente bonito y aquí ya andamos ya andamos en otro país para mí así me siento lástima que no llevamos mucho tiempo para hacer tomos pero qué increíble cómo se ve de verdad ando asustado ando espantado aquí donde vivimos nosotros no se imagina uno que el salvador puede tener lugares así le soy sincero en decírselos vamos a seguir pero qué bonito está aquí de verdad de verdad se los digo con toda sinceridad este lugar aquí es realmente increíble ando de veramente ando asustado de ver todo esto cómo está bonito el propio bosque de pinos que increíble como es la naturaleza por esta zona no se lo imagina uno qué le gustó tirarse allí no ves aquí no toma fotos por vida y miren acá se secó un árbol de pino y lo aprovecharon eso lo ve lo bonito es que acá se ve que son son terrenos extensos de puros pinales y allá miren está una cabaña de madera como las que hacen en las montañas por allá lejos es una cabaña 100% de madera en este ojerillo duerme uno pero a gusto son los pinos bebé en este ojerillo duerme uno pero chulada sí pero aquí no está tan helado va a estar más helado abajo fíjense que aquí sí cabal aquí no está tan frío estaba más frío iba abajo aquí ha llovido recio no hombre qué barbaridad cómo está bonito aquí para abajo ya valió la pena todo el viaje están los piñones o las bellotas pero ya caen al suelo sin semillas para conseguir semillas hay que cortarlas verde miren qué chulada de verdad nunca he salido de mi país pero ahora me siento como fuera de él muchos dirán pero no es que pero es por la forma de los lugares donde nosotros vivimos allá no se ve un árbol de pino mucho menos un clima como los que hay acá que a pesar de que acá no está frío pero está mucho más mejor que allá donde nosotros aquí si hay aquí si hay pilotes para plafón aquí aquí miren y miren este este palito miren era puro acote esto todos son pinos de ocote si que chulada miren ahí como se mira y si empieza a ser bien tecitos hemos llegado ya a Cacerío El Pinar y aquí tenemos un ciprés este es pino de otros estos son cipreses y aquí estamos en Cacerío El Pinar y si que le hace honor a su nombre en este cacerío y aquí por aquí bueno entonces vamos a seguir con 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 Gracias por ver el video.